Río Magdalena Si avanzas gallardo y sonoro entre las piedras Te vas convirtiendo en imán de ríos, cienagas y quebradas Y así es donde espera el mar de Barranquilla Río Magdalena, tú tienes que seguir Siempre majestuoso pasando por aquí Río Magdalena Es nuestra historia, riqueza y porvenir Con conciencia haremos que vuelvas a vivir Pasa de tanta basura, de desecho y contaminación Ya no más indiferencia, pongámosle conciencia y razón Viajas con angustia, observas que somos muy inconscientes Sin embargo sigue dando tu riqueza a mi gente Río Magdalena, tú tienes que seguir Siempre majestuoso pasando por aquí A ti, eres nuestra historia, riqueza y porvenir Vamos a hacerlo Con conciencia haremos que vuelvas a vivir Desembocar torrentoso, oye, no vamos a ver Pero si no lo cuidamos, vamos a padecer La historia de mi Colombia por tus aguas ha navegado Testigo eres tú del saqueo de tesoro del pasado Río Magdalena, tú tienes que seguir Siempre majestuoso pasando por aquí Río Magdalena, tú tienes que seguir Río Magdalena, tú tienes que seguir Siempre majestuoso pasando por aquí Eres nuestra historia, riqueza y porvenir Con conciencia haremos que vuelvas a vivir Ya llegó por tus aguas a llenarte algarabía El acordeón con sus notas al Caribe dio alegría Con una cundia y un mapalé, o un bambuco y un vallenato En tus playas y arenas, vamos a seguir cantando Río Magdalena, tú tienes que seguir Siempre majestuoso pasando por aquí Eres nuestra historia, riqueza y porvenir Con conciencia haremos que vuelvas a vivir Vamos a crear conciencia Noches, noches de parranda Aguardiente y ron en tu nombre escucharán Alala, dejas en tu recorrido La huella de los años que no debemos olvidar Río Magdalena, eres tú nuestro tesoro Eres la riqueza de esta tierra que adoro Río Magdalena, tú tienes que seguir Siempre majestuoso pasando por aquí Tengo la esperanza que un día no muy lejano Compartiremos la riqueza de tus aguas Río Magdalena, tú tienes que seguir